Vamos caminando por todo Londres y estamos buscando a Ben. ¿A dónde está? Por aquí y por allá. ¿Dónde está ahí? Estamos buscando a Ben. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está? Junto al río en la noria de Londres estamos buscando a Ben. ¿Está ahí? Mirando atentos por todas partes estamos buscando a Ben. Creo que no lo veo ahí. ¿Dónde está Ben? ¿Ah? ¿Dónde está Ben? ¡Oh! ¿Dónde está Ben? Por ahí. ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está? En la plaza del palacio estamos buscando a Ben. En la abadía de Westminster estamos buscando a Ben. ¿Dónde está Ben? ¿Ah? ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está? Cerca del castillo al lado del Tamesis estamos buscando a Ben. Mirando atentos por todas partes estamos buscando a Ben. ¿Dónde está Ben? ¿Ah? ¿Dónde está Ben? ¡Oh! ¿Dónde está Ben? Por ahí. ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? ¡Ah! ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? Cada escena, una a una, practicar hasta que el director nos diga si podemos empezar. Así es. Preparar las cámaras y el lugar, prender las luces, vamos a empezar. Prepararlo todo con dedicación hasta que el director nos diga, luz, cámara, acción. Hagamos una película, juguemos a ser estrellas. Hagamos una película como las de Hollywood. Necesitamos el vestuario para los actores y el maquillaje no puede faltar. Después un proyector para ver las escenas y si todo está bien, la película evita. Y cuando la película ya esté lista, el lanzamiento es importante, no lo podemos olvidar. Público y actores festejan juntos, es una gran fiesta para todo el mundo. Hagamos una película, juguemos a ser estrellas. Hagamos una película como las de Hollywood. Teatro. Teatro. Pantalla. Pantalla. Proyector. Proyector. Película. Película. Sonido. Sonido. Imagen. Imagen. ¿Todo listo? Todo listo. Luz, cámara, acción. Hagamos una película, juguemos a ser estrellas. Hagamos una película como las de Hollywood. Hagamos una película, juguemos a ser estrellas. Hagamos una película como las de Hollywood. ¡Sí!